Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Listo, bueno. Primero, antes que nada, muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien y reciban un cordial saludo de parte del doctor Santiago Acosta, rector de nuestra universidad, quien les hace llegar a través de nosotros una cordial bienvenida a nuestra universidad. Reciban también una bienvenida de parte de quienes conformamos la carrera de Administración Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto la planta docente como administrativa, que los estaremos acompañando durante estos años que durará su formación profesional y que esperamos sea lo más pronto posible para que ustedes puedan alcanzar su meta en el menor de los tiempos. Mi nombre es Diego García Vélez, actualmente soy el director de la carrera de Administración Pública, así que desde, digamos, desde mi posición en la carrera como docente y como director de la carrera, pues estaré siempre gustoso de poder atender cualquier duda que ustedes tengan y cualquier situación que ustedes ameriten y que sea algo académico del que busquen ustedes un requerimiento de la universidad. Antes que nada, yo creo que estamos atravesando en este momento en nuestro país y en el mundo entero problemas difíciles por la pandemia y por todos estos grandes problemas de salud que nos están arremetiendo. Quisiera hacerles llegar un mensaje del Papa Francisco que nos ha dicho en Semana Santa que nos invita a tener fe y a tener esperanza, porque de los peores momentos salen cosas muy buenas, ¿no? Entonces yo los invito a ustedes también, amados estudiantes, a que tengamos toda la fe y nunca perdamos la esperanza. Esto va a pasar muy pronto, sigamos siendo mucho más fuertes, cuidémonos como debemos que hacerlo y tengamos la esperanza de que con la ayuda de Dios y con todas las autoridades, los médicos, la policía, los paramédicos, todos quienes están trabajando por ayudarnos en esto, que se puedan poner cada día mejor las condiciones para todos ustedes, mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Dicho eso, pues, bienvenidos a la UTPL nuevamente, bienvenidos en especial a la carrera de administración pública. Este va a ser su primer ciclo y espero que sea, pues, el primero exitoso de todos los demás éxitos que van a tener en los siguientes ciclos. Primero, antes que nada, presentarles el equipo de la carrera de administración pública, la magíster Jimena Zongor, el magíster Mario Contreras, mi persona Diego García, el magíster Paulo Carrión y la ingeniera Delia Cueva, son quienes estaremos esta noche atendiendo sus consultas. También nos acompaña la profesora Yomara Jiménez, quien también nos estará ayudando en temas de la carrera. Así que, todos los que vieron ahí ustedes, somos el equipo de la carrera de administración pública, que nos encargamos de la parte de la gestión académica y de la calidad académica de su carrera. Así que siempre estaremos dispuestos a resolver cualquier atención académica que ustedes necesiten. Cualquier tema administrativo, pues, Delia Cueva, nuestra secretaria de la carrera también estará siempre dispuesta a atenderles en temas administrativos que sean de su necesidad. Aparte, todos los que ustedes han visto acá, somos docentes también de la carrera de administración pública. Así que, pues, ya nos conocerán poco a poco mientras vayan avanzando su malla. Especialmente el profesor Paulo Carrión, que nos acompaña esta noche, es docente de la asignatura Introducción a la Administración Pública, que está precisamente en primer ciclo. Así que, por lo tanto, ustedes ya lo han de haber conocido en la primera semana y espero que puedan seguir avanzando muy bien con él. A los demás docentes, pues, nos veremos luego, tendremos la oportunidad de encontrarnos en otra asignatura. Antes de comenzar con la presentación del día de hoy, me gustaría invitarlos a que ustedes sepan que la carrera de administración pública tiene una página web en la que ustedes pueden encontrar toda la información necesaria sobre la carrera de administración pública. Ustedes pueden ver en la imagen. En la parte superior tienen el link que deben seguir, www.utpl.edu.ec slash carreras slash pública. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que corresponde a la carrera, como el plan de estudios, los docentes de la carrera, el tema de investigación, proyectos. Hay una sección de novedades en la que estamos cargando constantemente alguna información sobre la carrera, invitaciones a eventos académicos y demás otras actividades que van a ser muy útiles para ustedes. Ya luego iremos un poquito avanzando y a lo mejor regresaremos a esta página de la carrera, pero sí les pido que la tengan ahí en cuenta porque ahí va a encontrar toda la información que ustedes necesitan. Primero, antes que nada, para comenzar con este evento, me gustaría también saludar a Erika Vicente. Erika Vicente es la presidenta de la carrera de administración pública, así que digamos es el contacto más directo con ustedes desde los estudiantes, puesto que nos representa a ustedes en la universidad. Con Erika hemos tenido ya la oportunidad de participar en algunas otras ocasiones. Ella fue reelecta a este ciclo y ha trabajado muy bien el año pasado en cuanto a los requerimientos de ustedes y también en cuanto a las actividades de la universidad. Así que pues les invito también a tener mucha confianza con Erika y a trabajar con Erika en todo lo que ustedes correspondan como estudiantes. Me gustaría invitarle a Erika para que nos acompañe con unos cinco minutos con un mensaje y para que nos cuente más que todo su experiencia en la carrera de administración pública en nuestra universidad. De alguna manera para que ustedes conozcan cómo es el proceso de formación desde la visión de un estudiante y no tanto solo desde la visión de los profesores en este caso. Muy buenas noches, Erika. Buenas noches, estimado Magister Diego y a todos los que nos acompañan en esta noche. Darles la cordial bienvenida a los nuevos estudiantes de nuestra titulación del primer ciclo. Quiero saludarles de parte de desde la presidencia de administración pública. Como ya usted lo mencionó, mi nombre es Erika Vicente, al representante de nuestra titulación y desde en base de mi experiencia de nuestra titulación realmente ha sido muy reconfortante. Actualmente vengo cursando ya lo que es el décimo ciclo de nuestra titulación con lo que vendría siendo la malla antigua que se ofertaba en nuestra carrera. Definitivamente me he sentido muy motivada por seguir esta titulación, por seguir esta carrera, porque siempre me he visto interesada en el tema de funcionamiento y la gobernanza dentro de lo que es el sector público. Entonces, más allá de cualquier cosa, más allá de los intereses, por conocer cómo funciona y cómo se dan los procesos administrativos en este sector tan importante en el desarrollo de nuestro país, es también querer demostrar la capacidad de liderazgo que podemos tener desde ahora del ámbito académico y después como futuros profesionales de nuestra titulación. Como nosotros también podemos brindar ese aporte a nuestro país con nuevos conocimientos, con procesos innovadores que vayan a mejorar la administración pública. Comprendo y entiendo que actualmente nuestros compañeros tal vez tengan hasta cierto punto incertidumbre, porque en lo personal a mí me pasó cuando inicié la carrera, no conocía mucho, no tenía el conocimiento a quién debía de adquirir. Este espacio yo creo que es la parte positiva que nos trajo a la pandemia de aprender a conocernos de este tipo de jornadas, utilizarlas para conocernos entre compañeros y más que todo relacionarnos y socializar con nuestros sectores de manera más directa. Y bueno, de mi parte motivarles a seguir a seguir estudiando, agradecerles y felicitarles por haber escogido esta carrera que es muy importante y muy relevante, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Comprendo que algunos ya deben de estar desarrollándose, tal vez están laborando en sector público y por eso es el interés de estudiar esta titulación. Entonces, les felicito y bueno, de mi parte darles la mascoteal bienvenida a nuestra titulación. En mí tienen una amiga, una servidora que más de ser compañera pueden contar en cualquier momento. De antemanda les voy a dejar mis contactos en el chat para cualquier inquietud, la puedan consultar ante mí. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Erika, por su participación, por contarnos brevemente lo que es su experiencia en la carrera. Y le agradezco, por favor, si pueden, como usted lo mencionó en el chat, para que todos los compañeros de su carrera, pues en este caso puedan contactarse con usted para cualquier situación en la que quieran trabajar. Perfecto. Bueno, ahora el profesor Mario Contreras nos va, perdón, el profesor Paulo Carreo, nos va a acompañar con la siguiente presentación. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta carrera. Es grato poder acompañarlos durante este trayecto, este eslabón de su vida profesional. Nos sentimos contentos porque finalmente la administración pública como carrera es una carrera relativamente nueva y es una carrera que yo diría transversal a muchísimas otras carreras. Desde la ciencia mismo de la administración, entendamos de que la administración no es un fin en sí mismo, sino es un medio, es un instrumento a través del cual el Estado satisface las necesidades de la población, llevando obviamente a cabo los servicios públicos eficaces, llevando a cabo servicios públicos eficaces, efectivos. Y de alguna otra manera se ha perdido esos valores que tienen que ver con el rescate a la misión y a la visión de la administración pública. A la visión y a la misión de la gestión pública. Ustedes han de haber escuchado ahora mismo cómo se existen irregularidades dentro de algunas funciones del Estado. Y esto es menester importante entenderlo para poder transformar. De este modo, pues, el objetivo como tal de la administración pública es lograr ese desarrollo que habla la Constitución de la República. Constitución de la República establece como un paradigma civilizatorio, como un modelo de desarrollo de suma causa que tiene que ver con el desarrollo colectivo, le da prioridad más al ser humano tal vez que los bienes materiales. Por lo tanto, todas las cosas que hagan o dejen de hacer dentro del servicio público va a afectar a lograr o a llegar a ese tan anhelado fin que es el suma causa. Entonces, la administración pública se relaciona con diferentes ciencias, se relaciona con la sociología, se relaciona con la madre de todas las ciencias que es la economía, se relaciona con la psicología, ¿sí? Porque finalmente entiende, se trata de entender el comportamiento humano, los motivos que determinan el comportamiento humano, la psicología dentro del comportamiento humano, obviamente, para que en función de eso los servicios sean mucho más efectivos. La administración pública tiene una relación muy estrecha y muy intrínseca con la ecología, tiene un vínculo evidente, tiene un vínculo indisoluble con el desarrollo ecológico, con el desarrollo sostenible, con la protección del medio ambiente. Ahora mismo se habla de degradación de paisajes que otorgan servicios ecosistémicos a las urbas, a las urbes, ¿sí? Y todo tiene que ver con la administración. ¿Cómo yo estoy administrando desde la política pública, desde los servicios públicos, todos estos elementos? En ese sentido, considero de que el potencial de la carrera es significativo, ¿sí? Tiene una finalidad rectora de contribuir al desarrollo del país. No solamente desde un aspecto semántico a través de aproximaciones históricas, teóricas, sino planteando soluciones a problemas, obviamente, que afectan a la ciudadanía. Ustedes han de ver escuchado, por ejemplo, lo que está pasando con la contratación pública en el Ecuador. Desde la administración pública revisamos qué es, cuáles son las normas que rigen dentro de la contratación pública. ¿Tiene usted lo que tiene que ver con la revisión de los sistemas tecnológicos a través de los cuales se hacen los procesos de contratación? Por lo tanto, no únicamente son aproximaciones teóricas, sino también son entender y conocer, este, dentro de la práctica cómo se maneja la cosa pública. Y finalmente, que pueden ser resueltos desde las instituciones públicas. Como les digo, la carrera creo que estima tanto el desarrollo de conocimientos, este, pero también involucra el desarrollo de valores, que es fundamental dentro de la gestión pública y creo que es un ministerio importante, al menos en los actuales momentos, que volvamos a revisar un poco cuáles son aquellos contravalores que están afectando nuestra administración, administración que se ha vuelto un caldo de cultivo para el cometimiento de irregularidades y cómo a través de la revisión de esos contravalores podemos cambiar las cosas y en el intento tal vez de mejorar la suerte del servicio público en nuestro país. Así que esos son más o menos el enfoque general de lo que es la carrera. Les deseo de manera muy, muy honesta de que puedan lograr todas las competencias que sugiere y estima la carrera, que la dedicación que ustedes le puedan otorgar va a ser prácticamente los frutos que ustedes van a obtener. Si ustedes siembran limones, no es para encosechar sandías, pero si siembran esfuerzo, si siembran dedicación, si siembran perseverancia, se siembran y dejan una firma en cada una de las cosas que hacen, en cada uno de los trabajos que presentan, en cada una de las actividades que tienen que desarrollar, el éxito está ahí al alcance. Yo creo que el éxito es finalmente una fórmula, es esfuerzo, es perseverancia, es dedicación. Esta carrera les da muchísimas oportunidades y les abre la puerta para que ustedes sean los artífices del destino de nuestro país. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Paulo, muchas gracias por tu mensaje a tus compañeros en este caso, tu mensaje a los estudiantes que están iniciando esta carrera de administración pública. Bueno, ahora corresponde, estimados estudiantes, darles algunas indicaciones respecto de la malla curricular. Es importante que ustedes la conozcan de manera completa y pues hagan todas las dudas que tengan al respecto de la malla para que puedan ir avanzando poco a poco en su carrera sin ningún inconveniente. Esta es, digamos, la malla de la carrera. Como no se la puede ver muy bien, les voy a compartir la página de la carrera en donde ustedes van a poder acceder a la malla y también tenerla siempre disponible para que cada día la puedan ir viendo cuando necesiten. Entonces, les voy a compartir ahora la malla de la carrera en la página que tenemos que les había comentado anteriormente. Listo. Entonces, como les había dicho, esta es la página de nuestra carrera, ¿no es cierto? Para ustedes verificar la malla de la carrera, pueden irse a la parte que dice malla curricular. En este link, ustedes van a encontrar la malla determinada ciclo por ciclo. Si se dan cuenta, ustedes van a abrir, por ejemplo, el ciclo 1, que es el ciclo en el que están ustedes ahora y van a poder acceder a todas las asignaturas que en este momento ustedes tienen que cursar o en este ciclo van a avanzar. En el chat también se les acaba de poner el enlace a la página web por si ustedes deseen irla siguiendo o irla viendo. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, acá pueden ir viendo ciclo por ciclo. Tenemos lo que son los itinerarios de la carrera que ya se los voy a explicar. Y también ustedes pueden descargar la malla curricular aquí en este enlace y les va a aparecer la malla completa como quisiera que la puedan ver para dar la explicación en este momento. ¿Sí? Entonces, ahora que ya están viendo la malla completa, ustedes podrán darse cuenta que nosotros tenemos ocho ciclos en la carrera de Administración Pública, por lo cual esperaríamos que en el lapso de cuatro años ustedes acaben su carrera sin ningún inconveniente. En este ciclo ustedes están cursando todas las asignaturas de primer ciclo. La primera recomendación que les voy a hacer acá es de que siempre tomen las asignaturas del ciclo que les corresponde. Entonces, evitemos intentar adelantarnos y evitemos también no atrasarnos. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen un máximo de créditos que se toma al ciclo que es de 15 créditos. Por lo tanto, no es posible adelantar asignaturas y lo necesario es de que acojan todas las asignaturas del ciclo. Si por alguna razón, pues, no podrán matricularse en las cinco y se matricularen en cuatro o tres asignaturas, es bueno que con el pasar del tiempo vayan igualándose para que no se retrase su carrera. Les comento que no se permite adelantar asignaturas, sin embargo, si ustedes llevan asignaturas atrasadas por los diferentes escenarios que se configuran en la matrícula, podrían ir buscando o pidiendo solicitudes de matrícula en aquellos casos en los que estén atrasados en ciertas asignaturas, con el objetivo de irse igualando en su malla, más no con el objetivo de ir adelantando la malla. Entonces, siempre esa es la primera recomendación. La segunda recomendación que ustedes que tienen que tener muy en claro es que nosotros en la carrera de administración pública tenemos lo que se conoce como práctico. Los prácticos son las asignaturas en las que ustedes van a hacer sus prácticas pre-profesionales. Algunas de esas prácticas serán haciendo una experiencia profesional en instituciones del sector público con las que nosotros tenemos convenios y otras serán realizando algunas actividades que les permitirán entender mucho más cómo se maneja la administración pública. En este caso, el práctico 2 es la práctica directa en las instituciones públicas con las cuales nuestra universidad tiene diferentes convenios para que ustedes realicen sus prácticas. Esta es la única que se puede validar respecto a su experiencia profesional. Es decir, ustedes, si se encuentran ya trabajando, por ejemplo, en el sector público, no es necesario que la cursen a esta asignatura. Ustedes pueden presentar un trámite de validación del práctico, de reconocimiento del práctico a través del canal Servicios UTPL y consultando cualquier duda con su centro universitario. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, ya llevan seis meses trabajando en una institución pública, desarrollando ciertas competencias relacionadas con nuestra carrera, ustedes pueden presentar un trámite de validación de práctico y, por lo tanto, ya no tendrán que cursar este nivel de prácticas. ¿Sí? Entonces, recuerden, de estos de práctico que ustedes los ven aquí de color morado, solo el práctico 2 es el único que ustedes pueden validarlo a través de su experiencia profesional en el sector público. El práctico 1 no, porque es una asignatura en la que ustedes van a trabajar estudios de caso en la administración pública. El práctico 3 es la vinculación con la sociedad. Así que ahí ustedes van a desarrollar proyectos relacionados con la sociedad, en las cuales ustedes, desde la academia, van a intentar ayudar al país en el desarrollo. ¿Sí? Luego está el práctico 4 y práctico 4.1 y 4.2. Pues, bueno, estos prácticos ya hacen referencia más bien al desarrollo de su trabajo de titulación o tesis para su grado. O también la preparación del examen complexivo para su grado. Recuerden que en la carrera de administración pública tienen dos opciones para graduarse. La una es desarrollar un trabajo de titulación que se conoce como tesis, digamos, en el arreglado académico. O también prepararse para un examen de grado que se conoce como examen complexivo. Cualquiera de las dos opciones está habilitada para que ustedes decidan tomarlo como opción de grado. Algo que es muy importante también, tercera sugerencia dentro de la malla académica, es el tema de los itinerarios. Los itinerarios son pequeñas trayectorias que la carrera ha creado con la finalidad de que ustedes adquieran ciertos conocimientos que sean de mayor preferencia para ustedes. Cuando ustedes lleguen a sexto ciclo, ustedes deberán decidir si toman el itinerario 1 que hace referencia a la gestión o si toman el itinerario 2 que hace referencia a la planificación. Es decir, cuando ustedes llegan a sexto ciclo, ustedes van a ver en esta malla dos asignaturas. Gestión de administración presupuestaria que corresponde al itinerario de gestión y planificación e inversión pública que corresponde al itinerario de planificación. Ustedes solo podrán matricularse en una de las dos, en la que sea de su preferencia. Si ustedes quieren recibir una formación más orientada hacia el área de la gestión pública en las administraciones públicas, entonces deberán seguir el itinerario 1 que corresponde a la gestión. Si su orientación y sus preferencias son más cercanas al tema de la planificación, por ejemplo, el desarrollo territorial desde los municipios, desde los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, la recomendación sería que sigan el itinerario 2 que está enfocado en planificación. Una vez que ustedes en este ciclo han decidido tomar ese itinerario y esa asignatura, de ahí en adelante, para el ciclo séptimo y para el ciclo octavo, deberán tomar las asignaturas que corresponden a ese itinerario. Es decir, no podrán tomar una asignatura que corresponde a otro itinerario. Por lo tanto, deben seleccionar muy bien el itinerario que ustedes consideren que es el de su mayor agrado. En este caso, si ustedes toman gestión, en el sexto ciclo tomarán la asignatura administración presupuestaria, en el séptimo ciclo la asignatura que dice itinerario 1 gestión, negociación y resolución de conflictos, y en el octavo ciclo itinerario 1 gestión directiva. Esta es la cadenita que tienen que ir tomando. Tercera sugerencia. Vamos por una cuarta sugerencia. Al descargar ustedes esta malla, también tienen una parte que se llama prerequisitos. Esta parte de prerequisitos hace referencia a las materias o asignaturas que ustedes deberán haber aprobado para poder acceder a la siguiente asignatura. Son conocimientos previos y básicos para poder llegar a un conocimiento más alto. Entonces, acá ustedes podrán ver un ejemplo. Para ustedes poderse matricular cuando lleguen a segundo ciclo, en la asignatura teoría microeconómica, deberán tener aprobado una asignatura que se conoce como introducción a la economía. Porque si ustedes ven aquí, prerequisito. Asignatura introducción a la economía es un prerequisito para poderse matricular en teoría microeconómica. ¿Sí? Y aquí ustedes lo van a ir viendo. Está el prerequisito y la asignatura. Entonces, por ende, si ustedes se dan cuenta, cuando lleguen a segundo ciclo, este ciclo no pueden perder fundamentos matemáticos, no pueden perder introducción a la economía, ni tampoco introducción a la administración pública. Son muy importantes porque estos son prerequisitos de otras asignaturas. Si ustedes pierden, por ejemplo, fundamentos matemáticos de este ciclo, el siguiente no se podrá matricular en estadística básica. ¿Por qué requiere haber aprobado esa asignatura? Entonces, por eso, mi sugerencia, que le presten muchísima atención a las asignaturas de prerequisitos. Especialmente en esas, nunca dejen de matricularse. ¿Sí? Luego, termino esta partecita y paso a responder algunas consultas que están surgiendo respecto a la malla académica. Entonces, digamos, esa era la cuarta sugerencia, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver todos los prerequisitos. Todos los prerequisitos en la malla académica, sin ningún inconveniente, y está cargada en la página de administración pública. Eso sería, digamos, lo fundamental. Posteriormente pasaremos a otro tema de la malla, pero hasta ahí, no sé, Delia, ¿me ayuda, por favor, si tenemos alguna consulta de los compañeros respecto a la malla académica? Sí, bueno, teníamos, Diego, una primera consulta con respecto al práctico 2, de lo que se mencionaba que los estudiantes pueden validarlo. Entonces, hay una consulta de Stephanie, si eso también se puede considerar para el sector privado. Estimada Stephanie, la validación del práctico 2 es específicamente para personas o estudiantes que trabajen en el sector público, ¿sí? E incluso empresas privadas que sean empresa pública y privada, ¿no es cierto? En la que hay un acuerdo entre dos empresas, una empresa mixta podría ser, también es permitido validar. Y hay casos específicos, o serían, digamos, de alguna manera muy raros, pero que se puede tomar en cuenta siempre y cuando la actividad que desarrolle en el sector privado tenga relación con las competencias de la carrera de administración pública. En este caso, le voy a poner un ejemplo. Un estudiante que trabaja en una institución privada que tiene relación con otra institución del sector público, por ejemplo, en el área de las compras públicas. Si es un proveedor del Estado que está trabajando constantemente con el portal de compras públicas y, por ende, conoce también la legislación de compras públicas y todos los manuales de compras públicas, entonces podríamos analizar el caso para validarlo. Pero son muy poquitas excepciones. Lo principal y el requisito, digamos, obligatorio es que sea una institución del sector público, entendido como una institución, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, o una empresa pública, por ejemplo, de los municipios. Los municipios tienen empresas públicas. Y ahí también tenemos estudiantes que validan sus prácticas. Los demás comentarios son por el tema de creación de un WhatsApp, que la mayoría estoy viendo que requieren. Entonces, al parecer ya hay la administradora de un grupo para que se los pueda incluir, por favor. Perfecto. Bueno, ya eso lo dejamos ahí para ustedes. Si lo puede coordinar, Erika, por favor, como presidenta de la carrera. Muchísimas gracias por que lo coordine con los compañeros. Perfecto. Voy a avanzar al siguiente tema que también es de trascendental importancia en la malla académica de ustedes, que es el inglés. Espero que hayan podido tomar ya todas las indicaciones en el curso que ustedes tomaron relacionado a lo que compete el inglés en la carrera de administración pública. ¿Sí? Espero que ya lo hayan recibido. Y si es que tienen alguna duda al respecto, pues la resolveremos ahora. Pero antes de eso, una pequeña explicación sobre los requisitos de lengua extranjera. Primero, el inglés es una lengua extranjera que principalmente o que por lo regular se aprueba en nuestra universidad como requisito de grado. Sin embargo, también existe la posibilidad de otra lengua extranjera, que no sea el inglés. ¿Sí? Sin embargo, vamos a hacer la explicación de alguna manera con el inglés porque es en el que mayormente lo hace en la gran mayoría de estudiantes. Ustedes dentro de su malla curricular, si pudieron ver o si ya la han revisado, no existen niveles de inglés. ¿Sí? Y al no existir niveles de inglés, entonces no son parte, digamos, de nuestras asignaturas de la malla. Sin embargo, existe un requisito de grado que es una lengua extranjera. Para que ustedes se puedan graduar como administradores públicos, deben tener una lengua extranjera aprobada dentro de su formación académica. ¿Sí? Entonces, lo primero, no consta en la malla, pero es un requisito de grado. El requisito de grado es el nivel B1. ¿Sí? De acuerdo al marco europeo, lo pueden consultar un poquito más si ustedes desean en el internet. Luego, el estudiante puede demostrar la suficiencia en lengua extranjera durante el primer ciclo y máximo hasta antes de que se matricule en el último periodo académico ordinario de la carrera. Ustedes tienen ocho ciclos. De primero al séptimo, ustedes deberán demostrar que tienen el conocimiento en esta lengua extranjera. No lo dejen para el último ciclo porque no van a poder graduarse. Tienen que hacerlo durante los siete ciclos. Y la universidad en eso siempre va a estar enviando recordatorios. Pero es bueno dejarles claro que este es un deber de ustedes y una responsabilidad de ustedes como estudiantes. No esperar que les avisemos. Ustedes saben que tienen que tener un nivel de inglés para poderse graduar. Y se los estamos comentando por eso ahora mismo para evitar que a futuro no lo vayan a cumplir y se les atarde su grado, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede cumplir con este requisito que es el nivel de inglés? La universidad ofrece tres opciones para cumplir con este requisito. El primero es el examen de idoneidad. ¿A qué se refiere este examen? Es como dar una validación de conocimientos. Ustedes, si afirman que tienen la expertisa y el conocimiento en los niveles de inglés, ustedes pueden matricularse para un examen de idoneidad que lo que hace es validar que ustedes efectivamente tienen esos conocimientos en la lengua extranjera. Para hacerlo, tienen que dirigirse al centro más cercano o al centro universitario en el que ustedes están matriculados y pedir asesoría al respecto. Ahí les van a dar todas las indicaciones para que se puedan matricular. ¿Cuál es la segunda forma de cumplir el requisito del inglés? Bueno, un certificado internacional vigente. Existen diferentes instituciones que entregan certificados internacionales sobre una lengua extranjera. En este caso, digamos, el inglés. Si ustedes presentan ese certificado a la universidad, la universidad también les considera como aprobado el requisito de grado. Lo mismo. Cualquier duda, al centro universitario para que les indiquen cómo deben hacer este proceso. El certificado internacional, lo que se espera es que tenga una vigencia de al menos dentro de los últimos cuatro años, salvo los certificados que por sí solos expresen la vigencia. Por ejemplo, si tienen un certificado internacional que dice tiene vigencia de dos años, entonces no podrá exceder eso. Servirá solo para los dos años desde que lo tomaron. La tercera forma de aprobar los niveles de inglés o aprobar este requisito de inglés es a través de las academias. Perlis, Pearson y Cambridge. Estas tres academias pueden servirles a ustedes porque se utilizan a través de educación continua para que ustedes se formen, se vayan capacitando en el inglés y luego puedan presentar a un examen. Igual, ¿cómo matricularse? El centro universitario de ustedes es el que les va a indicar cómo realizar la matrícula en el tema de academias. Si ustedes tienen alguna duda al respecto de consulta de los niveles de inglés, les dejo aquí un enlace de Zoom que es la consulta en servicios estudiantiles de loja en donde ustedes pueden hacer consultas sobre los niveles de inglés, sobre el requisito de inglés y todas las dudas que ustedes tengan al respecto. ¿Sí? También existe una página de inglés de la UTPL en la que ustedes pueden ingresar también y poder verificar todas las indicaciones necesarias. Se las voy a mostrar también ahora para que ustedes, si desean, luego más tarde pueden ingresar y empezar a buscar el tema de los niveles de inglés. Entonces, acá, por ejemplo, van a poner lo siguiente. Si ustedes ponen en un buscador inglés UTPL, les va a salir directo. Suficiencia en lengua extranjera UTPL, ¿no es cierto? Que está en servicios UTPL. Y esta página que ustedes están viendo contiene toda la información sobre la aprobación del inglés en la UTPL. Entonces, yo los invito a que la revisen. Voy a copiar igual aquí el enlace. Si nos ayudas, Gimenita, por favor, con el enlace, pasando al chat para que todos los estudiantes lo puedan tener y acceder si tienen alguna duda adicional. Perfecto. No sé si, Delita, tal vez existe alguna consulta respecto a los niveles de inglés. Sí, Dieguito, hay una consulta. Bueno, anterior a esa también hubo una. No sé si le puede ayudar. Nos estaban consultando si el practicum 1 se acoge como materia. Sí, el practicum 1 es una asignatura. Todos los niveles de practicum son asignaturas de la malla. Por eso constan en la malla. Lo único que les había indicado es que el practicum 2 es una asignatura, pero en el que ustedes desarrollen prácticas preprofesionales y que a su vez, si no la desean tomar, pueden validarla con su experiencia profesional en el sector público. Ya. La consulta respecto al inglés es si se puede dar el examen de idoneidad en cualquier ciclo. Por ejemplo, en este primer ciclo. Sí, como les había dicho, está abierto desde primero hasta séptimo ciclo. Es cuando ustedes lo deben hacer. En octavo no. Ahí no van a poder, inclusive posiblemente tengan problemas para matricularse en las asignaturas de octavo si no han cumplido ese requisito. Entonces, sí lo pueden hacer a partir de ahora. Es más, si tienen el conocimiento, yo los motivo a que lo hagan de una vez. No dejemos pasar el tiempo. No hay más consultas, Dieguito. Perfecto. Muchísimas gracias, Delita. Bueno, entonces, con eso entendería que está clara la explicación de la malla académica y sobre el tema del inglés. Es lo que principalmente me preocupó un poquito que tengan alguna duda. Igual, si les siguen quedando dudas al final, haremos una ronda de preguntas en las que podrán también volver a hacer las consultas que tengan pendientes. Ahora, la profesora Jimena Socor nos va a ayudar con una explicación de todo lo que es el proceso de cómo estudiar en modalidad a distancia en la UTPL. Gracias, Dieguito. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este inicio de ciclo académico. Como ya lo decía, Diego, justamente uno de los actores de la labor tutoría del estudio en modalidad a distancia en la UTPL es la tutoría. Los actores que intervienen directamente son el docente y el alumno en esta tutoría. ¿Cuál es el fin de la tutoría o con qué objetivo se le imparte? Pues principalmente con el de orientar a la formación de los estudiantes, guiar paso a paso la formación y el aprendizaje de cada uno de ustedes. Si ustedes conocen, cada una de las materias está basada en competencias, es un aprendizaje basado en competencias. Entonces, el docente a través de la tutoría busca apoyar el desarrollo de esas competencias, que esas competencias se alcancen conforme cada uno de ustedes se matricula en los distintos ciclos académicos. Cada materia, cada componente también tiene diferentes resultados de aprendizaje que están claramente planificados desde el inicio de ciclo. En cada materia ustedes tranquilamente pueden revisar, pueden descargar sus planes docentes, encontrar toda la planificación y se darán cuenta que cada materia tiene un resultado o hasta tres o cuatro resultados de aprendizaje que son objetivo a lo largo del aprendizaje de la misma. En estos espacios de tutoría ustedes podrán exponer sus dudas, sus comentarios sobre el aprendizaje, sobre los contenidos que van revisando y con ello facilitar su comprensión y que la aplicabilidad de la materia sea mucho más notoria de lo que tal vez la interfaz en Canvas o la guía didáctica pueda mostrar. Y, bueno, finalmente la labor tutorial está orientada a evaluar y retroalimentar a través de actividades planificadas en distintos componentes de aprendizaje. Está el aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje de aprendizaje autónomo. El componente, perdón, de aprendizaje autónomo. Entonces todos estos componentes están formados de distintas actividades que pretenden evaluar su aprendizaje y retroalimentarlo también. Como les decía, el tutor y estudiantes son los actores principales de esta modalidad de estudios a distancia. ¿Qué recursos se encuentran disponibles para el aprendizaje? Creo que el recurso más directo, por así llamarlo, es el entorno virtual de aprendizaje que lo tienen disponible en Canvas. Para cada una de sus materias van a tener una interfaz en la que pueden interactuar, pueden, lo que les decía, yo lo que siempre sugiero es revisar el plan docente, descargarlo, mirar las ponderaciones de las actividades, la calificación, las fechas importantes. Esto es vital porque en todas las materias siempre hay una planificación previa justamente para que las actividades no se acumulen y para que puedan organizarse de mejor manera. Entonces el tutor tiene la función de semanalmente apoyar de manera síncrona, hay un horario definido, entonces siempre este horario está disponible para que ustedes puedan participar. De hecho, desde el ciclo pasado hay una, se ha implementado la modalidad de impartir clases en este espacio de tutoría, entonces no solo es un espacio para compartir dudas, sino también para recibir una clase semanal con referencia al tema que cada semana se va a estudiar como tal, ¿no? Bueno, y en términos generales hay que tener en cuenta que la universidad desde la planificación que realiza cada uno de los docentes de los contenidos y actividades que va a tener a lo largo de su formación, pues tiene muy claro que ustedes son estudiantes que trabajan en su mayoría. En ese sentido, la orientación siempre va a ser a la organización adecuada de actividades de manera que pueda planificar cada una de las actividades valga la redundancia que va a realizar para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje sin descuidar cada una de las actividades que usted tiene encomendadas o que usted tiene a cargo en su vida profesional y personal. En ese sentido, como les decía, hay un horario de tutorías definido, el mismo está disponible también en Canvas, usted puede revisar el horario de tutorías que tiene designada para cada una de las materias en las que se encuentra matriculado, por ejemplo, en este primer ciclo, ese horario de tutoría ya está definido en cada una de las materias. Los materiales también están, los materiales y recursos están cargados, más allá del plan docente está la guía didáctica, en donde usted también va a poder encontrar un apoyo a los textos básicos de los que dispone en cada materia. Y bueno, la ejecución de actividades está netamente relacionada con la que la planificación en su plan docente establece. Voy a insistir siempre en revisar los planes docentes de cada materia para un poco también hacerse la idea de las actividades que tiene planificadas para cada materia y poder organizar su tiempo ajustándolo a cada una de sus actividades personales y que así pueda, de manera ordenada y organizada, pueda cumplir sin descuidar ninguna de sus funciones y pudiendo alcanzar los resultados de cada uno de los componentes en los que se encuentra matriculado. Finalmente, ¿cuáles son los canales de comunicación y orientación? Esto también es muy importante. Hay que recordar que el espacio síncrono que todas las semanas tiene disponible es solamente uno de los canales de comunicación. Es evidente que muchas veces el horario de tutoría tal vez se cruza con el horario de otra tutoría o con alguna actividad personal. Eso no es inconveniente para no exponer sus dudas o sus comentarios al tutor. Tiene la mensajería de Canvas disponible. Tiene también el correo electrónico. Sus docentes, en su mayoría, le van a dejar en los anuncios académicos el correo electrónico, que es otra vía de comunicación. Si bien estamos en modalidad telemática actualmente, es justamente desde que empezó la pandemia, hace un año aproximadamente, que estos recursos se han explotado y se ha visto la utilidad de los mismos. Y, bueno, esa es la función como tutores, el acoger, el escuchar. Si bien hay una planificación establecida, pues es posible escuchar, entendemos la contingencia en que estamos viviendo. Entonces, no duden en comunicar las particularidades que puedan suceder para poder resolver una actividad. Y también siempre estar pendientes de los anuncios académicos. Este es otro medio de comunicación directo del docente hacia el alumno. Los docentes siempre vamos a dejar comunicados en la parte de los anuncios. Y esto es vital, ¿para qué? Incluso se dejan recursos adicionales, lo cual se espera que se visualicen por parte de los estudiantes y se aproveche la información compartida ahí. Incluso lo que se coloquen anuncios, veo que están muy motivados a crear un grupo de WhatsApp. Siempre si ven un anuncio nuevo, difúndalo entre sus compañeros para que todos puedan tener la información compartida a tiempo. Y puedan revisarla oportunamente. Eso, y bueno, invitarlos a continuar con la motivación y con la organización, más que todo, para que esta modalidad de estudios se vuelva del todo amigable, tal cual está planificado desde la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Delita. Muchas gracias, Jimenita, por tu ayuda y cómo manejar las tutorías y todo el tema. Delita, tal vez tenemos alguna consulta respecto de las tutorías o si es de algún otro tema, lo podemos ver luego al final en la ronda de preguntas. El tema de las tutorías, Jimenita, hay una consulta si tal vez habrá la posibilidad de algún cambio, ya que hay tutorías que son en horarios que no son muy convenientes por el tema del trabajo. Entonces, por ejemplo, indican que tienen de 9 a 11, si tal vez sabrá cómo cambiar eso. Gracias, Delita. El horario de tutorías que está establecido desde la universidad, o sea, fue notificado a los docentes, puede ser desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. El docente tiene la posibilidad de establecer el horario, pero hay que dejar claro algo, siempre va a quedar disponible la grabación de la tutoría. Por eso les decía, se entiende por completo si es que por distintas actividades el horario de tutoría no puede ser aprovechado por todos los alumnos, por lo que les decía, distintas actividades. No obstante, es claro que todos los docentes deben dejar la grabación de la tutoría en un anuncio académico para que quienes no se puedan conectar puedan revisarlo después. Y como les decía, si queda, creo que, creo, y me atrevo a lanzar esta, tal vez Diegito me podrá apoyar en la respuesta, pero creo que los horarios, si ya están definidos en principio, dependería, no sé, de una organización, de una comunicación, de parte del docente hacia recursos humanos, para intentar un cambio de horario. Pero como les digo, en su mayoría, si ya están definidos, siempre va a estar disponible la grabación de la tutoría para revisión por parte de los estudiantes que se conectaron y que quieren, tal vez, revisar nuevamente algo que se compartió ahí y para específicamente quienes no se pudieron conectar. Y como les decía, tienen otros canales de comunicación también, no solamente es la tutoría síncrona. Personalmente, he tenido muchos estudiantes que me dejan sus dudas a través de mensaje y tengan la certeza que esos mensajes siempre deben ser respondidos oportunamente. Entonces, siempre se compensa con el resto de canales de comunicación. No sé, Diegito, si tal vez tienes algo que complementar en mi respuesta sobre la posibilidad de cambio de horario de tutorías. Gracias, Jimenita. Sí, bueno, efectivamente, como lo decía Jimena, bueno, los horarios están ya definidos por los docentes. Además de que los docentes cumplen con diferentes horarios, digamos, de tutoría. Entonces, por lo tanto, no pueden dejar en un solo horario todas las tutorías. A veces comprendemos que esto es un poco difícil, digamos, para aquellas personas que trabajan, los horarios no se ajustan a su horario de trabajo. Sin embargo, lo que Jimenita les dice es, recuerden que existen otros canales como la mensajería, por ejemplo, en la que ustedes siempre pueden dejar sus dudas. Y al menos nos funciona mucho a quienes a veces tenemos tutorías en horarios que ustedes no pueden participar. Una sugerencia que también les podemos hacer ahí es de que recuerden que siempre todas las actividades síncronas que son calificadas tienen una actividad suplementaria para que ustedes, de alguna manera, no pierdan esta calificación debido a que, obviamente, se les cruzará posiblemente con un horario laboral. Yo ahí lo que les recomiendo siempre es escribirle al profesor cuando tengan alguna actividad de colaboración, por ejemplo, síncrona, consultenlo directamente con su profesor a través del mensaje Seneleva y indíquenle si es que lo puede poner a esa actividad, no sé, en un horario de las 7 de la noche, por ejemplo. Pero eso lo hacen ustedes directamente en la asignatura con su profesor. Pero el horario de tutorías que les atienden semanalmente, ese por el horario ya está fijo porque está también de acuerdo al horario laboral de los docentes y con respecto a toda su carga de gestión y académica con otras asignaturas. Eso. Muchísimas gracias, Jimenita. Y, Guito, solamente para aclarar algo pequeñito rápidamente que vi que una duda salió por aquí. La participación en las tutorías no es obligatoria ni calificada. Únicamente es calificada las actividades que constan al final del plan. Si hay un chat calificado, si hay una videocolaboración, eso sí es calificado. Pero, como lo decía Diego, si es que usted tiene una actividad y no puede participar, y generalmente estas actividades tienen que planificarse en un horario diferente al de la tutoría. Es otra aclaración. Pero si pese a ello, pese al horario que está fuera de la tutoría, a usted se le complica participar, usted tiene la alternativa para no perder ese puntaje de participar en actividad suplementaria. Esa es otra de las alternativas para no perder el puntaje. Y luego va a tener siempre disponible la grabación de la actividad síncrona, calificada, que se realice, que realice el docente. La va a tener en un anuncio. Entonces, siempre también estar consultando eso a los docentes para que el docente pueda estar actualizando esta información y que usted pueda acceder a la misma. Eso solamente. Gracias, Guito. Gracias, Jimenita. Listo, muchas gracias. Por favor, ahora el profesor Mario Contreras nos va a ayudar con una explicación sobre el perfil de egreso de la carrera de Administración Pública y el campo ocupacional. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los estudiantes por presentarse a esta jornada de inducción. Bueno, ya todos, cada uno de sus profesores, con la titulación les ha dado la bienvenida. Pues yo no queda más que sumarme las palabras y desearles el mejor de los éxitos en esta buena experiencia y vida universitaria. Dentro del perfil de egreso que forman los administradores públicos, obviamente la universidad y propiamente la carrera busca formar al estudiante de una manera íntegra. No solo en conocimientos, no solo en prácticas, sino también en experiencia para que ustedes puedan poder ejercer su carrera de la manera más óptima. Recordemos que el papel fundamental que tienen ustedes dentro del sector público es muy importante y muy necesario, ya que como lo había manifestado a Pablo, estamos viendo una actividad de carencia de valores en el sector público y que es necesario que éste pueda crecer, pueda salir de toda esta situación que se ha visto envuelta. Bueno, con esto, el perfil de egreso que tiene el administrador público está enfocado directamente en seis aspectos. Primero, en aplicar fundamentos teóricos, técnicos, de las ciencias económicas, políticas, jurídicas y de derecho, que son la base fundamental del administrador público. Administrar las instituciones gubernamentales de manera eficiente, equitativa e inclusiva, que básicamente es lo que carece actualmente el sector público, las instituciones públicas. Respetar y considerar las reglas y procedos administrativos que regulan la labor del servidor público. Obviamente, la transparencia, el respetar, ya sea valer las reglas y las normativas, no solo en las instituciones públicas, sino en todo el sector público que lo conforme. Considerar y respetar los saberes y derechos de la ciudadanía en la planificación territorial. Y sumado a esto también sería incorporar a la ciudadanía en las tomas de decisiones de la planificación. Es muy importante que se escuche al ciudadano. Y para eso, los administradores públicos tienen que crear las oportunidades, los medios para que esto sea. Comprender la realidad social para plantar y evaluar políticas que respondan a las necesidades de la sociedad. Obviamente, con mayor experiencia, con mayor conocimiento. No solo en la parte teórica. Es necesario conocer la realidad, lo que se vive día a día de la ciudadanía, lo que es en realidad, lo que conlleva el sector público. Para, con esa perspectiva, con ese conocimiento, poder plantear política pública correcta, poder proponer política pública adecuada. No simplemente basarnos en la parte teórica, sino conociendo la realidad y las características propias de nuestro contexto, tanto a nivel local como nacional. Y por último, respetar la necesidad de cada territorio en la búsqueda de la eficiencia en el manejo de los recursos. Obviamente, tratar de buscar la manera más adecuada, más correcta, para que los recursos se manejen de una manera, de una forma eficiente. Y también transparente. El poder conocer el dinero de la ciudadanía, de la población, en qué se utiliza, en qué se invierte. Yo creo que la transparencia es parte fundamental de este aspecto. Esos seis aspectos son la parte fundamental de lo que es el perfil del egreso de los administradores públicos. Obviamente, ustedes sabrán que en el transcurso del estudio, de la dedicación de cada uno de los componentes, podrán ustedes despertar, incorporar ciertas cuestiones que pueden impulsar dentro de su formación de administradores públicos y pueden mejorar al sector público como tal. No necesariamente a los, únicamente a los que estoy detallando aquí. Bueno, como siguiente punto, como siguiente punto, tenemos el campo ocupacional. Una vez que ustedes ya se están formando como administradores públicos, la responsabilidad de tener ya su título ya conlleva el poder ejercer. Entonces, ahora, hay diferentes aspectos, diferentes ámbitos en donde ustedes ya pueden ejercer profesionalmente. Obviamente, quizá el ámbito más claro, más directo es el sector público como tal. ¿Pero qué conforma esto? Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Además, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para la Prestación de Servicios Públicos. Y por último, también consultor y asesor en temas relacionados al sector público. Obviamente, es necesario entender que la idea de formar un administrador público íntegro no necesariamente es decir que va a trabajar para una institución. Este último punto como consultor es fundamental porque pueden trabajar de una manera independiente. Así que la carrera como tal busca formar administradores públicos que estén con la orientación de servir a la sociedad de diferente ámbito, ya sea trabajando desde una institución pública o trabajando de una forma independiente. El reto está en ustedes buscar la mejor manera que se aplique a su realidad y que sobre todo se sientan cómodos. Pero con el objetivo fundamental de que es servir a la sociedad para el pro de la misma. Eso no más. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Mario, por tu exposición sobre el perfil de Grespo y sobre el campo ocupacional de la carrera de administración pública. Esto es importante que ustedes lo vayan conociendo, estimados estudiantes, porque es el lugar en donde ustedes van a aplicar su profesión y además muchos de ustedes, pues bueno, ya son parte del sector público. Como un dato adicional tal vez a esto que nos presentó Mario, nuestro país carece muchísimo de administradores públicos. Si uno observa las profesiones que están trabajando en el sector público, más allá de que se necesite arquitectos, economistas, ingenieros y de una serie de, digamos, de profesiones dentro del sector público, hay una gran carencia de personas tituladas en la administración pública y son los administradores públicos los que deberían estar ocupando cargos administrativos, directivos, cargos técnicos en cuanto a la gestión pública. Y eso de alguna manera es la muestra de grandes problemas que tiene nuestra administración pública en el país, ¿no es cierto? Bueno, en función de eso ahora los queremos invitar a hacer una pequeña actividad entre todos. Le hemos llamado Compromiso y Reto para el Desarrollo de Sus Estudios. Entonces, quiero aprovechar para invitarlos a ustedes a que a través de una oración, una línea máximo, escriban cuál creen ustedes que es el reto o el compromiso de ustedes dentro de la carrera de administración pública. Por favor, pongámoslo en el chat. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen dentro de esta carrera? Ahora que ya están iniciando, ¿cuál es el reto que ustedes se ponen para estos cuatro años de estudio? Y a su vez, si alguien desea participar en lugar de hacerlo por el chat, quiere hacerlo vía micrófono, por favor puede levantar su mano y le damos paso para que también nos cuente un poquito sobre cuáles serían sus compromisos y retos en la carrera de administración pública. A los demás les pido, por favor, que lo hagan en el chat y vamos a proceder acá a leerlos para ver si digamos un acuerdo en conjunto sobre los compromisos y retos. Buenas noches. No sé si puedo tomar la palabra. Claro que sí, Cristina. Buenas noches. Adelante. Mucho. Gracias. Mucho gusto con todos. Me presento. Soy Cristina Salinas de la Universidad de la Universidad Estoy cursando la carrera de administración pública. Pues yo creo que no soy como el caso de todos porque ya soy una persona madura. Tengo 45 años. Estoy empezando a estudiar porque mi meta era primero dar el estudio a mis hijos y como ya lo pude hacer, pues creí que era el momento para mí. Soy una persona de carrera pública. Bueno, ya tengo una carrera pública. Yo trabajo ya 10 años en una empresa pública. Mi meta es poder lograr un título universitario que me ha hecho mucha falta para poder lograr un escalón más en mi carrera. Si bien he podido subir un poco, siempre el no tener título me ha limitado. Entonces, ahora mi meta es poder lograr tener el título y de esa manera poder solicitar e incluso poder ejercer de mejor manera ya la labor que tengo. Quisiera manifestar todo mi apoyo a los compañeros que inician la carrera y de igual manera solicitarles a ustedes que se ve toda la colaboración que nos están brindando, agradecerles y la bienvenida a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada estudiante. Muchas gracias a la Cristina por su participación. Y sí, pues creo que nunca es tarde y lo que usted ha dicho en la formación profesional, al menos para crecer profesionalmente dentro de cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Siempre la formación académica es importante y trascendental. Por eso los animo a que con todo el ánimo y todo el compromiso terminemos esta carrera de forma exitosa. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches con todo. Saludar al profesor y a todos los compañeros estudiantes. Yo soy una persona de la provincia y ciudad de Cañar. Tengo 43 años. Para mí realmente esto es un reto bien grande, ya que por mucho tiempo dejé de estudiar, dejé de prepararme y ahora he vuelto a este ámbito de prepararme y mejorar sobre todo, ¿no? Podemos mostrar que sí se puede. Yo vivo en una comunidad indígena y actualmente puedo ayudar a administrar recursos de mi comunidad. Realmente, como usted entenderá, para mí no es fácil, es bastante difícil, pero yo pienso que sí lo voy a lograr. Lograr por demostrar a tantos jóvenes que actualmente ustedes saben que por la situación de inmigración, muchos de los jóvenes no lo están preparando, están quedándose ahí. Para demostrar que sí se puede y se debe seguir preparándose para un futuro. En mi persona más estoy estudiando es para demostrar también y demostrar a mis hijos que uno nunca termina el estudio, hay que seguir adelante. Y además, hablando de mi provincia, de mi ciudad, yo veo que en el municipio, en el consejo provincial, hay muchos que realmente no son preparados, pero incluso están desarrollando, están trabajando. Y yo veo que no hay eficacia o eficiencia en estas instituciones. Entonces, eso es, y seguir adelante. Y espero que todos ustedes también sigan adelante y que me echen mano también. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Efectivamente, por eso les decía, la necesidad que tiene nuestro país de tener profesionales formados en la administración pública. Les cuento que menos del 1% de las personas que trabajan en la administración pública tienen un título de administrador público. Para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que usted nos dice, estimado Luis, ¿no? Mucha gente que probablemente no tiene la formación para asumir el cargo. Y ahí los problemas ustedes los podrán ver en lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que trabajar, y mi deseo y el deseo de la universidad y de todos los docentes que estamos acá es de que ustedes terminen profesionalmente para que vayan a aumentar esa masa de profesionales en el sector público que hoy en día es escasa. Voy a darle la palabra a tres compañeros más y de ahí continuamos con la actividad porque tenemos que ir avanzando un poquito. Entonces, voy a darle primero paso a la compañera que está aquí, se me acusó un chat, perdón. A Yuli, luego a Emilio, y luego le vamos a dar paso a Jenny. Y con eso cerramos la participación de los estudiantes. Estimada Yuli, por favor. Muy buenas noches con todos, estimados profesores, compañeros. Les saludo de la Concordia. Tengo 21 años de edad y antes de presentar mi compromiso, quiero felicitar a todos los compañeros que están estudiando y trabajando actualmente. Es personalmente admirable porque yo como joven no me veo en esa situación de trabajar y estudiar a la par. Pues bueno, yo siempre he creído que el conocimiento de nadie puede más que la experiencia propia. Entonces, estoy contenta de seguir esta carrera. Yo la elegí. A mí me apasiona. Desde el colegio, siempre me fui enfocando en esto. Pues mi meta futuro es poder especializarme en, para poder estar en derechos políticos, o en poder formar, estar en un cargo político, porque como bien se dice, los jóvenes y las personas que nos estamos preparando somos el futuro de la patria. Es más nosotros que estamos siendo formados en conocimiento y en gracia y en amor a Dios y temor a Dios y que nosotros vamos a ser excelentes profesionales y siempre tratando de buscar el bienestar común, más no el propio. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Yule. Sí, efectivamente. Creo que, como usted lo dijo, esa oportunidad que tiene de actualmente estar estudiando y no tener, a lo mejor, una obligación laboral, pues empeñele. Muchísimas ganas ahí. Mayor dedicación todavía que todos. Estimado Emilio, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? A todos los docentes y compañeros. De verdad que, bueno, mi meta en sí es tener mi título universitario. Me dediqué desde muy joven a trabajo. Me identifico mucho con Luis. Tengo 43 años. Me gradué cuando tenía 18 años. Mi papá falleció y me dejó una bananera y no sabía qué hacer. Me casé a los 17 años. Tengo 25 años de matrimonio con mi esposa. Me dejé a trabajar, a dar los estudios a mis hijas. Y dije, no, ahora me toca a mí. Pero gracias a Dios pude construir y pude conservar lo que mi padre me dejó. Y gracias a eso pude mantener a mi madre, a mi hermana y a mis tres hijas. Ahorita me falta un semestre a mi hija para que salga de junina comercial. La una ya se graduó y la otra va al colegio. Entonces, les hago este comentario porque realmente me animó a estudiar y me gusta mucho la política. Me gusta mucho la política y en sí mi meta, como se lo comenté al doctor Pablo Carrión, mi meta es llegar a ser alcalde de la provincia de Los Ríos, en mi sector, en el cantón Pueblo Viejo. Y quiero ir con bases sólidas. Quiero ir con un título. Quiero estudiar. Quiero aprender y saber el sistema. ¿Cómo poder hacer las cosas? Y hacerlo bien. Me gusta mucho servir a la gente. Entonces, esa es mi meta en sí. Diego. Buenas noches, compañero. Muchísimas gracias, Emilio. Emilio, una historia interesante. Bueno, creo que eso muchísimos padres han buscado siempre los hijos y luego quieren un poquito también ellos alcanzar las metas que a lo mejor no pudieron en su momento. En algún momento tuve dos estudiantes. La una era la mamá y la otra era la hija. Y a lo mejor con una historia muy similar a la suya también, que también son historias muy bonitas. Y pues nada, lo otro, incentivarlo a que no pierda ese reto ni esa motivación que tiene. Si usted quiere llegar a ser alcalde por su ciudad, pues felicitaciones. Trabaje mucho para eso. Y qué mejor que la formación que va a tener en administración pública, porque va a tener los conocimientos para poder liderar una institución en el sector público, como es en este caso un municipio. Los conocimientos que va a tener ya de entrada por su decisión, creo que estoy viendo, que usted va a tomar el itinerario de planificación territorial, porque es muy necesario para la formación que usted está buscando a futuro, como futuro alcalde en este caso. Esperemos que sí, por favor. Y cuando lo logre, no se olvide de avisarnos para nosotros hay que felicitarlo desde acá. Creo que tenemos la confianza que lo va a poder hacer. Estimada Jenny. Hola. Se nos fue. Hola, hola, aquí estoy. Allá, muy bien. Buenas noches con todos y todas, estimados docentes. Un gusto saludarles, conocerles, conocer a más personas de diferentes rincones de nuestro país. Soy de la provincia de Loro, específicamente del Cantón Santa Rosa, tengo 30 años. La verdad, estoy muy emocionada por empezar una nueva meta, un nuevo reto en mi vida, como es estudiar Administración Pública. O sea, para mí, decidí esta carrera porque he trabajado en el sector público. He trabajado en el sector público como muchos de ustedes, como lo han estado contando, y creo que debe de existir coherencia y un horizonte claro, como ya lo han manifestado también, al decir que somos servidores públicos, pero con el conocimiento necesario para ejercerlo. Y servidores para servir, como ya lo dice la palabra, a la ciudadanía, a quien más lo necesita. Hemos confundido muchísimo esa palabra, incluso la hemos perjivezado con el tema de autoridades, que incluso yo también creo que la palabra autoridad es tan ambigua. Y es momento de darle un nuevo horizonte, y creo que estamos empezando desde aquí. Y también, bueno, he tenido participación política, así que esta carrera aumentará más mis conocimientos, me aumentará más mis ganas de seguir participando como jóvenes, y felicito a todos quienes lo estamos haciendo de una u otra forma, tal vez dejando de lado muchas cosas, pero queriendo superarnos todos. Muchas gracias, y vamos a ver cosas nuevas en estas nuevas metas. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, como usted decía y como lo menciona Emilio, si a lo mejor tienen alguna afinidad un poquito más por el lado político o directivo desde la administración pública, ustedes van a tener asignaturas en su maya, si ya lo han podido ver, por ejemplo, como sociología y ciencia política. Estas dos asignaturas les van a ayudar a entender muchísimo cómo actúan los ciudadanos, cómo se desenvuelve la sociedad y cómo desde la política, desde una política efectiva, una política correcta, una política ciudadana, pueden cambiar muchas cosas en la realidad. Entendiendo el contexto de política como servicio al país, ¿no es cierto?, más no otros conceptos de política que no entran al caso, pero van a tener esa formación en la malla, si ustedes lo pueden ver, y así que me alegra mucho que tengan esos deseos porque la formación la van a recibir acá y los docentes siempre van a estar atentos a cualquier necesidad que ustedes tengan al respecto. Buenísimo, muchas gracias, les agradezco la participación a todos los compañeros que nos aportaron su compromiso, sus retos, sus metas y sus deseos, ya que no tenemos la oportunidad de a lo mejor ser alumnos en modalidad presencial o en este caso por la pandemia de estar sentados en una misma aula conversando, ese acercamiento de ustedes pues nos hace un poquito conocernos más y ya que estaban ahí queriendo crear algún grupo pues los motivo a que lo hagan y se integren todos porque esa es una forma de que se mantengan unidos entre estudiantes, no es lo mismo estudiar solo que tener un grupo de estudio, un grupo de trabajo, un grupo de compañeros en los que se puedan ir ayudando. Recuerden que los docentes siempre estamos dispuestos a atenderlos, algunos docentes incluso también suelen crear grupos de WhatsApp con sus estudiantes, pero claro, el camino oficial para la comunicación en la universidad es a través de la plataforma institucional en donde tienen cargadas sus asignaturas. Pero esto de los grupitos de WhatsApp es muy bueno, los va a ayudar a ustedes mucho a seguirse aportando como amigos en estos cuatro años y créanme que se van a ir encontrando en diferentes asignaturas, así que van a mantener ese grado de amistad muy fuerte. Incluso los invito a aquellos que son del mismo cantón, por ejemplo, que se una mucho ahí porque cuando tengan que hacer algún trabajo posiblemente cuando ya pasemos esta pandemia puedan unirse y trabajarlo de forma conjunta, ¿no? Ayudarse en lo que mejor pueda. Eso, muchísimas gracias. Luego, después de un momento, pues ya Pablo nos va a ayudar con una síntesis al respecto sobre todos los que hicieron en el chat su aporte sobre el compromiso y el reto. Antes de pasar a esta parte en la que Pablo nos va a hacer una síntesis sobre los compromisos y retos suyos, quisiera aprovechar para dedicarle este espacio a más dudas que tengan ustedes respecto de las asignaturas, respecto de los itinerarios, inglés, el práctico, matrículas, algunas cuestiones que ustedes consideren pertinentes, por favor, escríbanlas en el chat y con gusto las vamos atendiendo. Estimada Delia, por favor, si tenemos alguna consulta. Como para reforzar, Diego, me anoté algunas a pesar que se les indicó en el tema del inglés se requieren saber cuántos niveles de inglés son. Ya, perfecto. Para ustedes que son estudiantes de rediseño, olvídense de cualquier otras mayas, ustedes siempre enfocados en su maya. Ustedes no tienen niveles de inglés, ustedes lo que tienen es, bueno, digamos más que niveles, lo que tienen es un nivel B1 que se conoce de acuerdo al marco europeo de lengua extranjera, ¿sí? Ese es el nivel que ustedes deben aprobar, demostrar suficiencia de una lengua extranjera a un nivel B1, pero no lo confundan con tener que cursar nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, no. Recuerden que en nuestra maya no existen niveles de inglés, pero el requisito de grado es tener una aprobación de un nivel B1 en una lengua extranjera. Y lo que les había dicho, recuerden, el inglés obviamente es la lengua, digamos, que más se utiliza para la aprobación, pero esto no quita a que ustedes tengan una segunda lengua extranjera que no sea inglés que quieran también aprobarle en nuestra universidad. Es posible. Por ejemplo, si alguien puede hablar muy bien ruso, lee muy bien ruso y domina el idioma ruso, también pueden pedir una idoneidad en este idioma. Simplemente la diferencia es que al no existir en nuestra institución un proceso para este idioma, pues va a ser un poquito más largo, digamos, en la validación de esto porque hay que crear pruebas y algunas cosas más. Pero sí es posible. Así que si tienen otra lengua, francés, ruso, ustedes consideren portugués y la quieren utilizar, también pueden aplicar. Consulten, como les había dicho, en su centro universitario. Ya. Otra es, si se les puede recalcar nuevamente cómo es el tema del práctico. Perfecto. A ver, recuerden lo que les había dicho, voy a tratar de acercarme aquí a la malla para que la vean. Todas las asignaturas que ven de color morado son los practicum en los que ustedes realizan prácticas pre-profesionales, así se conoce. El práctico 1, ustedes van a trabajar lo que son estudios de caso en la administración pública. Por lo tanto, ustedes se matricularán y tendrán un docente que los va a ir guiando en la elaboración de estudios de caso dentro de la administración. pública, ¿sí? El practicum 2 es el práctico en el que efectivamente se hacen prácticas en una institución en el sector público, ¿sí? Entonces, este practicum 2, si ustedes ya tienen experiencia en el sector público y esta experiencia está dentro del último año de estudio al que ustedes están matriculados, podrán validar esa experiencia para ya no tomar la asignatura. Ingresen a la página servicios UTPL y ustedes pueden ver ahí reconocimiento de los niveles de practicum y ahí van a ver ustedes los requisitos para validar el practicum 2 en la carrera de administración pública. En cuanto al practicum 3, les había dicho que es vinculación con la sociedad, por lo tanto, acá ustedes desarrollarán proyectos de vinculación con la sociedad apoyados con el tutor de la asignatura para lo cual también deberán matricularse. De estos 3, les repito, solo se valida a través de la experiencia profesional el practicum 2. En el 1 y en el 3 deberán siempre matricularse. Practicum 4.1 y practicum 4.2 que están en los niveles de séptimo y octavo. Por favor, si le pueden silenciar el micrófono a algún compañero. El practicum 4.1 y el practicum 4.2 sirven para cuando ustedes lleguen al séptimo ciclo, ustedes tendrán que tomar una decisión sobre graduarse a través de un trabajo de titulación que se conoce también como tesis o gradarse a graduarse a través de rendir un examen de grado o que se conoce también como examen complexivo. Al tomar una de las dos decisiones ustedes en el practicum 4.1 y en el practicum 4.2 si van a hacer tesis se dedicarán a elaborar su tesis y tendrán asesoría de un director de tesis. Si van a hacer ustedes examen complexivo pues recibirán capacitación en algunos cursos que servirán para que recuerden algún conocimiento ya adquirido puesto que el examen complexivo busca evaluar sus conocimientos dentro de la carrera de administración pública. Esos son los cuatro niveles de practicum que tenemos. Bueno, nuevamente retomando el inglés ¿desde qué momento tengo que tomar el inglés? ¿Y si tiene un costo la prueba de suficiencia? Como les había dicho desde primero hasta séptimo ciclo ¿sí? Ese es el rango preciso para que tomen el requisito de inglés. Mi recomendación lo más pronto que puedan no lo dejen para séptimo no lo dejen para sexto háganlo lo más pronto obvio que requiere una preparación entonces si ahora en primero ustedes todavía no se sienten preparados no lo van a tomar ahora prepárense bien y lo pueden tomar hasta séptimo ciclo. el tema el tema lo que es costos igual como les había dicho por favor en el centro universitario ustedes pueden ver les van a indicar exactamente el costo que requiera la validación de por ejemplo examen de idoneidad o cualquiera de las otras dos opciones que les estaba dando. Como para reforzar el tema de las tutorías para los horarios de participación si van a ser los mismos de tutoría y si es obligado o perjudica la no asistencia a las tutorías había una preocupación también si los video chat participativos serán en la misma hora de la tutoría listo a ver como les había comentado el chat de tutoría y consulta que les explicó Jimenita es un chat para que ustedes se acerquen reciban una clase sobre cierto contenido de sus profesores y también para que aprovechen y hagan las consultas que tengan sobre determinado tema por ejemplo de la asignatura con su profesor estas no son obligatorias son voluntarias para todos los que deseen participar mi sugerencia todos los que puedan participen ¿por qué? porque el profesor va a dar explicaciones sobre los contenidos y va a atender las dudas que ustedes tengan pero no son obligatorias las tutorías y consultas semanalmente en el horario que el profesor les ha puesto todo lo que tiene que ver con actividades calificadas que el profesor les ha indicado y que constan en su plan docente estas sí son obligatorias porque están detalladas en el plan docente incluso con sus fechas para cuándo deben cumplirlas las actividades síncronas que corresponden por ejemplo a una video colaboración un chat calificado se ponen en otro horario diferente a la tutoría y el profesor siempre va a intentar ponerlo en un horario que sea accesible para todos pero como les había comentado en el caso de que no puedan participar de estas actividades síncronas porque se cruza por ejemplo con un horario laboral de ustedes siempre el docente les va a también poner una actividad suplementaria que no va a ser síncrona y que va a estar abierto en otro plazo y en varios horarios para que ustedes puedan participar y con eso recuperar la nota de la actividad síncrona así que no van a tener por ningún lado digamos se van a sentir perjudicados porque van a desarrollar otra actividad para justificar a la que no pudieron asistir pero mi recomendación siempre es deten asistir a todas las que puedan porque es la oportunidad que tienen para consultar a su profesor todas las dudas que tengan ya existe otra una consulta que viene de una estudiante de una universidad pública ha realizado el proceso de convalidación de materias y tiene cuatro materias aprobadas la duda es si es que consta con las mismas notas de la universidad anterior o la UTPL la validó pero con otro puntaje ya cuando ustedes muchas gracias delita cuando ustedes hacen un trámite de reconocimiento de estudios se asigna la nota de materia por reconocimiento de estudios si no asignamos una calificación calificación se asigna cuando ustedes dan un examen de validación de conocimientos por ejemplo nuestra universidad ofrece la oportunidad de validar conocimientos se me ocurre que Julie dice yo la materia estadística básica la manejo de más porque yo trabajo en el INIC y manejo muchísimo el tema de estadísticas entonces puede presentarse una validación de conocimientos rinde un examen de estadística básica y la nota que recibe en ese examen es la nota que se le asigna la asignatura porque rindió un examen en el caso de las materias como la pregunta de la compañera que viene de reconocimiento de estudios de otra universidad se le asigna se le considera asignatura por reconocimiento de estudios otra consulta es un estudiante que viene de una carrera presencial en donde ya aprobó el nivel de inglés uno esta fue homologada para esta carrera y de qué manera le ayudaría el haber aprobado el nivel de inglés a ver para la persona que hizo la consulta en el caso de que esté en la malla de rediseño salvo que a lo mejor ingresó y yo le correspondo su malla pero si efectivamente está dentro de esta malla de rediseño no hay niveles de inglés en nuestra asignatura así que usted no tiene reconocimiento de inglés del nivel uno nivel dos porque no existen en la malla de rediseño niveles de inglés si usted puede ver la diapositiva que estoy exponiendo en este momento no existe inglés es un requisito de grado pero no es una asignatura de nuestra malla curricular por lo tanto podrá estar digamos en su expediente académico pero no no le contribuye en este caso usted debe cumplir con el requisito de inglés a través de los de las tres opciones que les indicó anteriormente que son las que están acá ya retomamos de grito nuevamente el tema del inglés solo hay un solo nivel de inglés en caso que deba escoger solo para dar la idoneidad no sé como les había indicado es el nivel B1 si quieren tener un poquito más de explicación sobre los niveles de la lengua extranjera los invito a que busquen internet niveles de lengua extranjera con el marco europeo si pongan en google y van a encontrar toda la explicación pero el nivel que se necesita aprobar o tener digamos demostrar conocimientos como requisito de grado es el nivel B1 ya otra consulta es bueno si en esta jornada se les explicará el manejo del entorno virtual o se les podría direccionar algún enlace para que se les explique el manejo del sistema bueno todos ustedes recibieron ya un curso propedéutico en el que se les indicó todo el tema de manejo de herramientas y cuestiones relacionadas con la carrera entonces ya pasó eso en esta jornada no es para un manejo del EBA yo ahí le invitaría a que consulte con su centro universitario si tiene alguna duda al respecto o puede también dentro del EBA en la plataforma usted puede ingresar a la parte de ayuda y están manuales y tutoriales ya la última es si las tutorías son clases virtuales o solamente por medio de chat y correos ya perfecto las las tutorías que ustedes tienen los profesores tienen la obligación de impartir una clase si esta clase puede ser de 30 minutos puede ser de una hora de acuerdo a como el profesor la haya planificado entonces en todas las tutorías el profesor se conectará en su horario de tutorías y impartirá una clase sobre el contenido que le corresponde en esa semana de acuerdo al plan docente para aquellos que puedan participar se conectan y participan y hacen todas las consultas para aquellos que no puedan el profesor también tiene la obligación de esa clase que impartió grabarla la graba y luego la sube a través de un anuncio académico entonces si alguno no pudo ir en el horario posiblemente llegue en la noche ingresa al anuncio y el profesor le va a haber dejado ahí cargado en la grabación de la clase si por alguna razón el profesor no está grabando esta clase ustedes tienen que consultarle al profesor directamente y pedirle que por favor cargue la grabación de la clase que impartió en esa tutoría de esa semana si llegaran a tener algo inconveniente que a lo mejor encuentran que no hay grabaciones del profesor escríbanle porque a lo mejor están en otro lado y no la encuentran pero si pasara de eso no duden por favor en contactarnos también está la secretaria de la carrera está su centro universitario nosotros podemos verificar qué está pasando porque no hay una grabación de la clase respectiva la última es si las tutorías son clases virtuales o solamente por medio de chat y correos las tutorías que ustedes tienen los profesores tienen la obligación de impartir una clase esta clase puede ser de 30 minutos puede ser de una hora de acuerdo a como el profesor la haya planificado entonces en todas las tutorías el profesor se conectará en su horario de tutorías y impartirá una clase sobre el contenido que le corresponde en esa semana de acuerdo al plan docente para aquellos que puedan participar se conectan y participan y hacen todas las consultas para aquellos que no puedan el profesor también tiene la obligación de esa clase que impartió grabarla la graba y luego la sube a través de un anuncio académico entonces si alguno de ustedes no pudo ir en el horario posiblemente llega en la noche ingresa al anuncio y el profesor le va a haber dejado ahí cargado la grabación de la clase si por alguna razón el profesor no está grabando esta clase ustedes tienen que consultarle al profesor directamente y pedirle que por favor cargue la grabación de la clase que impartió en esa tutoría de esa semana si llegaran a tener algo inconveniente que a lo mejor encuentran que no hay grabaciones del profesor escríbanle porque a lo mejor están en otro lado y no la encuentran pero si pasara de eso no duden por favor en contactarnos también está la secretaria de la carrera está su centro universitario nosotros podemos verificar qué está pasando porque no hay una grabación de la clase respectiva sí bueno hay unas dos que más o menos van de la mano por ejemplo dónde debe ser la homologación ya que viene de otra universidad dónde realizaría el trámite y si se puede convalidar materias ahora que ya se han iniciado las actividades académicas a ver la primera consulta todas las dudas que tengan siempre al respecto de estos trámites cómo hacerlos si se debe pagar no se debe pagar en qué tiempo fechas plazos todo siempre mi recomendación consultarla con su centro UTPL recuerden que hoy en día tenemos una asesoría virtual a través de los centros UTPL para evitar que ustedes tengan que ir a nuestras oficinas ¿no es cierto? entonces conectense al Zoom y háganle las consultas que ustedes consideren pertinentes el centro conoce todos estos temas es lo uno lo otro en la página de servicios UTPL están todos los trámites que ustedes deben ingresar si quieren homologación si quieren reconocimiento si quieren validación de prácticas si quieren excepción de matrícula si quieren aumento de créditos todo esto está en la plataforma servicios UTPL ¿sí? ahí están todos los trámites que ustedes deben hacer siempre ingresen un trámite de acuerdo a lo que está ahí para que puedan ser atendidos si no ingresan el trámite no se les va a dar respuesta ¿sí? eso y me parece que había la última consulta no sé si había respondido sí hay una que para culminar el semestre con cuántos puntos debe debe tener para aprobar el semestre ah ya y la anterior antes de que me olvide el tema de del no sé cuál fue la pregunta si fue reconocimiento validar asignatura si ustedes quieren validar asignaturas hay una fecha pregúntenle en el centro se abre una vez cada ciclo ¿sí? por lo regular empieza está para el segundo bimestre pero las matrículas son anuales entonces si ustedes quieren validar conocimientos pregunten en su centro las fechas específicas para que puedan presentarse a la validación de conocimientos ¿con cuánto deben aprobar? bueno el mínimo para aprobar una asignatura es de 7 sobre 10 recuerden que en nuestra universidad se califica sobre 10 puntos y lo mínimo que se debe alcanzar es 7 sobre 10 en el caso de que no alcanzaran un 7 ustedes tienen derecho a presentarse un examen de recuperación en el que podrán recuperar las actividades que están detalladas en su plan docente los invito a que revisen el plan docente de cada asignatura en la parte casi final está detallada la actividad de recuperación que ustedes pueden recuperar y el puntaje que pueden recuperar listo entonces ¿alguna otra duda Adelia o estamos ahí completos? había una que es si la nota del curso propedéutico también se promedio no el curso propedéutico no es una asignatura es más bien un curso de formación para ustedes para que no tenga inconvenientes a lo largo de toda su carrera así que no ingresa digamos dentro del análisis del promedio bueno para ir un poquito ya este cerrando la jornada el profesor Pablo nos va a ayudar un poquito haciendo una síntesis sobre los principales compromisos y retos que ustedes pusieron en el chat en cuanto a la administración pública muchas gracias Diego bueno simplemente voy a parafasear tres propósitos que finalmente creo que reflejan el objetivo rector de todos los estudiantes y su expectativa el primero es sacar el máximo provecho al conocimiento que nos brinden los tutores para poder obtener un título que me permita aportar a construir una sociedad y a contribuir con el desarrollo del país una cosa importante es de que finalmente el valor que le dan a la carrera van a ser ustedes nosotros vamos a ser una guía pero ustedes son los que dan el valor a esa carrera finalmente como ya dijeron los demás compañeros esta esta carrera tiene muchísimas opciones es una carrera transversal a muchas carreras es una ciencia transversal a muchas ciencias en el campo ocupacional hay muchísimas múltiples opciones en el campo de especialización igualmente así que vuelvo y lo repito el valor lo dan ustedes respecto al desarrollo del país cuando hablamos de desarrollo de un país estamos hablando de un alto nivel de vida de sus habitantes estamos hablando de un desarrollo humano estamos hablando de la capacidad que tiene un país para generar riqueza y todo eso tiene que ver con una buena administración de la cosa pública el segundo objetivo es que proponen los estudiantes es estructurar y aplicar métodos eficaces así como eficientes que permitan adquirir la mayor parte de conocimientos necesarios para mi formación profesional y personal creo que finalmente la universidad es esa mano esa ayuda para desarrollar conocimientos para desarrollar habilidades para desarrollar aptitudes actitudes valores que debe reunir una persona para desempeñar exitosamente sus funciones dentro de una determinada organización lista este sistema de elementos implica elementos subyacentes como saber como saber hacer como poder hacer como querer hacer y comprometerse hacer que tiene que ver con los valores que habíamos mencionado anteriormente y finalmente esta me pareció súper interesante que dice más que cambiar la imagen del servidor público es apuntar hacia una administración más humanizada más inhumada más comprometida y complementada con las tecnologías de la información el desarrollo tecnológico ustedes saben que han generado profundos cambios culturales ha modificado la forma en que se relaciona el gobierno con la ciudadanía ha modificado la manera de percibir y entender el mundo tal vez más allá del uso generalizado de tecnologías de la información creo que se avanza en tecnologías que modifiquen engramas mentales que modifiquen costumbres que sustituyan paradigmas en función de cuáles van a ser los patrones de eficiencia eficacia y efectividad dentro de la cosa pública hay ahora mismo una teoría que se llama la era exponencial que tiene que ver con el requerimiento de una cualificación más elevada que tiene que ver con el desarrollo de una buena comunicación y tiene que ver fundamentalmente con la transmisión de la información ahora mismo se está hablando de gobierno abierto algunos de ustedes deben conocer que tiene que ver con la transversalización de procesos que tiene que ver con la transparencia de los procesos dentro de la cosa pública y es algo que finalmente como ciudadanos estamos exigiendo el 95% de la legislación ecuatoriana habla de la participación ciudadana pero finalmente en la práctica es todo lo contrario las tecnologías de información de alguna u otra manera nos están motivando a que nosotros seamos veedores seamos veedores seamos partícipes de nuestro propio desarrollo y veedores empoderados frente a los procesos que las instituciones públicas están desarrollando entonces frente a este desarrollo tecnológico el estado cumple un papel fundamental tanto como promotor tanto como regulador tanto como inversor tanto como empleador de servicios innovadores de servicios de tecnología así que bueno en función de estos tres elementos estos tres estas tres propuestas de compromiso yo si quiero ahogar desearles el mayor de los éxitos todo todo esfuerzo tiene una recompensa vuelvo y repito lo que dije al inicio cuando usted hace algo deje su firma los de el diablo hay una frase que dice que el diablo y dios están en los detalles cuando usted coloca su firma cuando usted coloca ese detalle en la presentación de su trabajo finalmente los docentes ya nos damos cuenta de quien ha presentado un buen trabajo y no cuando usted deja su firma automáticamente usted está labrando su futuro está dando un paso hacia adelante cuando usted pone ese detalle en ese trabajo de manera organizada de manera consciente en todas las actividades que debe realizar finalmente usted está dando un paso hacia el futuro un paso un paso hacia la prosperidad no es necesario dar pasos agigantados para lograr el éxito y llegar a donde debemos llegar basta con dar pasos pequeños pero pasos bien dados esos estudiantes muchísimas gracias muchísimas gracias paulo por tu ayuda por tu síntesis respecto a los compromisos y retos que se han planteado los estudiantes entonces pues nada más que decirles creo que ya todos los profesores les han aportado un poco acá de su conocimiento de la administración delia nos ha aportado también sobre el tema administrativo y creo que nada más que decirles que tengan muchísimo éxito en sus estudios profesionales en nuestra carrera y también en sus actividades personales recuerden siempre que la universidad está ahí para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten por cualquier duda mi correo en el chat es dfgarciax arroba utpl recuerden que siempre estoy dispuesto a atender sus consultas pero siempre en cuanto en el tema académico que es lo que nos corresponde a nosotros atender desde la parte académica todo lo que corresponde a temas administrativos temas de fechas a veces problemas con matrículas siempre recuerden que el canal directo de atención es el centro utpl esa es su universidad es lo que más cerca está de ustedes y ellos conocen todos los procesos administrativos entonces en ese marco estamos nosotros siempre dispuestos a atenderlos desearles éxitos este ciclo un saludo un saludo un saludo un saludo